Cuando el Padre inició estas celebraciones, yo había sacado un libro, era un poquito diferente de los anteriores. Entonces, como él dijo, pídanle, dijo lo que ustedes necesiten, lo que ustedes quieran. Entonces yo le pedí al Divino Niño que me ayudara con esos libros, a que se vendieran más, que la gente los conociera. Porque mis libros no son comerciales, sino que son libros a través de los cuales yo pretendo que las personas vivan más contentas con la vida. El asunto es que el año pasado, de una universidad, compraron 150 libros. En mis más de 10 años que tengo de hacer eso, había vendido a lo sumo 50 libros, 25, 30, pero no esa cantidad. Así que yo eso tenía pendiente el testimonio. Hace unos meses vine por acá, pero por cuestiones de salud no lo había dado. Así que muchas gracias por oírme y gracias al Divino Niño.